El día de hoy vamos a visualizar las misericordias de Dios que ha hecho con nosotros, el día de hoy es 2 de septiembre, bueno el día de ayer primero de septiembre cumplimos 22 años de servicio a la iglesia hermanos. Se dice rápido, pero el tiempo va dejando su huella en nuestras personas y qué bueno hermanos amados, como dice la palabra que leímos, que todas las promesas del Señor son en Él, en Cristo, todas son sí y amén. Hace esos años, 22 años, primero de septiembre de 1996 hermanos amados, el Señor me mostró una visión, en ese tiempo nos congregábamos en una iglesia donde estuvimos y gracias a Dios estamos sirviendo bien, siendo fieles con todo y el Señor me mostró un día que me vi embarazado y yo me asusté y dije Señor qué es eso, eso fue una visión, un sueño, cuando amanece yo le platico a mi esposa, le dije sabes tuve un sueño raro, me vi embarazado y le dije me da vergüenza porque no lo comprendía en lo espiritual y ella me dijo, agarró su mano y empezó a contar, septiembre, no, enero, enero, febrero, marzo y empezó, dijo en septiembre va a dar a luz, hermano y ese Dios que alabamos y bendecimos y bendecimos y glorificamos, exactamente el primero de septiembre Él nos tomó del lugar donde estuvimos y nos sacó, hermanos amados y esa es la razón durante todos estos años, no han sido todos color de rosa pero han sido parte de la vida ninguna vida vive puro color de rosa cada uno experimenta esos altibajos en la vida pues eso es vivir así que hermanos amados meditando sobre este asunto Dios en su palabra dice que todas sus promesas son sí a veces nosotros cuando Él nos da sus promesas la mayoría del tiempo esperamos que el Señor las resuelva inmediatamente pero las promesas de Dios hermanos amados son como las cosas que Dios usa para animarnos en el transcurso de la vida espiritual cuando nosotros vamos confrontando en la vida diaria situaciones difíciles y cuando Dios mira que ya no tenemos fuerza y que nos cansamos o hasta nos desesperamos entonces Dios hace esto y nos deja alcanzar una promesa y que hace con eso nos fortalece nos anima oh entonces Dios no me ha dejado y entonces eso nos ayuda a continuar hay promesas mis hermanos que Dios ya ha cumplido hay otras que se están cumpliendo pero hay otras que están para cumplirse así son así es Dios así trabaja con cada individuo así trabaja la fe de cada persona unas promesas se alcanzan con facilidad otras como que son un poquito más complicaditas pero las otras las que casi están al final son las más bellas hermanos pero a veces parece que pensamos que nunca van a pasar pero quiero que sepa que la palabra misma dice que todas las palabras del Señor se cumplen en su tiempo y en Ecclesias 3 dice 3, 1 todo tiene su tiempo todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora todo significa todo hermano todo tiene un tiempo pero el tiempo es el de Dios no el de nosotros es ahí cuando nos desesperamos porque queremos que Dios opere cuando nosotros queremos si Él operara de esa manera no nos formaríamos se vuelve uno caprichudo ¿entiende la palabra caprichudo? si verdad se vuelve la vida así dame, dame, dame si no me das me voy por eso es bueno que Dios no nos conceda las cosas tan rápido sino para nos enseña a tener paciencia y a mantenernos sólidos lo tenemos que amar a Él no las promesas las promesas las promesas no son Dios nosotros tenemos que amar a Dios queremos las promesas pero ellas no nos salvan ellas no son Dios eso es como un dulce cuando alguien ya pierde la fuerza Dios le da un dulce para que no se despegue pero las promesas no son Dios nosotros tenemos que amar a Dios bendito sea el Señor hermanos amados hace años cuando Dios nos llamó yo le pedí a Dios algo le dije Señor si usted quiere permítanos trabajar donde otros no han trabajado y así fue hermano Dios es fiel empezamos a hacer el trabajo a tratar de evangelizar y yo pensaba que el día siguiente iba a haber 10 mil personas ahí ansiosos de Jesús hermano yo fui un día dos días tres días una semana un mes y nada oh Señor y ahí empecé a ah que es esto le dije a mi esposa ven vamos a evangelizar ven conmigo ya la quería llevar a ella como el como el gancho ven conmigo porque contigo me van a abrir las puertas más fácil dijo no a mí no me gusta así ya de ahí la convencí hermano amado y ahora y ahora ¿a dónde voy? solo tienes que ir ahí y fui y llevaba volantes y los compartía y parecía que la gente recibía y yo me llenaba mi corazón de esperanza esta gente va a recibir a Jesús y me oían y oh me ponía feliz hermano y esperando que aquello tuviera fruto y no se veía la congregación era mi persona mi esposa mi hija y una hermana de mi esposa esa era la congregación pero el culto empezaba en punto hermano exactamente el minuto ahí el pastor estaba a tiempo la congregación un poquito tarde tremenda congregación hermano yo decía hermano solo había diez pasos de ahí donde estaba el culto donde ellas estaban y no estaban a tiempo el pastor echaba chispas hermano pues a quien le voy a predicar si no hay nadie hermano mira hermano el ministerio mira como Dios hace cualquiera diría que Dios no está interesado o que nos ha abandonado y ciertamente así me sentía porque no recibimos el apoyo de donde estuvimos entonces así sentía exactamente pero Dios le permitió que fuera así porque cuando Dios quiere formar tiene que dejar que pase por las circunstancias que debe pasar hermano tiene que pasar la situación y me recuerdo hermanos amados que eran tantos nuestros sueños dije señor como le hacemos como hacemos para que la gente reciba Jesucristo y un día se nos no sé fue Dios o nosotros probablemente nosotros le dije a mi esposa hagamos una reunión de matrimonios y pasemos volantes por todo el lugar dijo si hagamos eso teníamos un lugar que habíamos rentando creo que más grande que este verdad yo pensaba hermano amado que eso iba a estar pero reventando de tanta gente necesitada previendo esa esa venida de tanta gente hambrienta de Dios me puse a construir mesas hermano y construí como veinte mesas de ocho pies de largo por dos de ancho como veinte mesas hermano yo ni tenía ni herramientas ni sabía como eso pero yo veía en mi mente la multitud y donde lo vamos a poner y cuando vengan que les vamos a dar dijo yo voy a preparar algo para compartir con ellos yo voy a hacer esto y empezamos a hacer todo eso hermano y empezamos a dar volantes hermano personas que veía que estaban problemadas en el matrimonio les compartíamos el volante porque pensábamos que uy hermano estaban encontramos a Dios llegó el día y en ese día estábamos no sé si nerviosos invitamos verdad tuvimos unos invitados sí porque queríamos que fueran tomados para Jesús esa gente hermanos se llegó el día era puros nervios para nosotros porque nunca habíamos hecho nada de eso y hermanos tuvimos como ocho parejas como ocho parejas y algunas de ellas si fueron enganchadas hermano algunas pero yo pensaba que vendrían por lo menos cien parejas nosotros soñamos hermanos soñamos mucho porque no tenemos la base de la palabra actuaba como niño perfectamente un niño espiritual que porque dios llamó a alguien el diablo va a estar feliz de entregarles todo hermanos amados yo había leído la palabra pero es otra cosa la experiencia cuando iba y hablaba con ellos me daba cuenta me empecé a dar cuenta que eso no es tan simple como ir te invito a que recibas a jesús en primera de juan capítulo 5 y el verso 19 dice nosotros los que ya hemos recibido jesús sabemos que somos de dios pero el mundo entero está bajo el poder del maligno el mundo entero significa cada individuo que no ha recibido a jesucristo están bajo el poder del maligno bajo la autoridad del enemigo cualquier demonio imagina usted hermano amado queremos la miel que tiene el panal y queremos tomarla pero resulta que en el panal están las abejas o avispas y venimos y queremos la miel y que hacen las las abejas o las avispas cuando alguien les quiere quitar su miel claro que tienen que atacar a quien se los quiere quitar hermano yo no sabía eso yo no sabía que si uno toca si sabía la experiencia de los panales pero no en lo espiritual yo no sabía que si uno quiere jalar a alguien del mundo y traerlo a jesús no entendía que los demonios tenían control de ellos y cualquiera que se acerque a querérselos quitar ellos van a atacar aquel vaso a quien quiere quitárselos y nos pasaron varias experiencias íbamos con mi esposa platicar la palabra con la gente y cuando la gente recibió nos poníamos felices y contentos pero cuando regresábamos a la casa casi siempre por nada nos peleábamos hermano ya para entrar a veces a la casa todo venía bien y ya para y cualquier cosita y la diferencia y nos hizo varias ocasiones esto que nos estaba pasando íbamos y hablamos la palabra los demonios nos atacaban nosotros nos presentábamos a veces verdaderamente sin orar sin pedirle a dios que nos cubra con su sangre y que pasaban nos atacaban luego nos hacían pelear entre nosotros y eso fue una cosa que fuimos aprendiendo con la vida porque nadie nos lo había enseñado hermanos amados el misterio es hermoso porque todas las cosas que existen sobre la tierra tienen algún valor pero ninguna de todas las cosas que existen tienen más valor que una persona a los ojos de dios ninguna cosa tiene más valor que el valor que una persona tiene a los ojos de dios cuando lo entendemos entonces uno puede gastar su vida pero mientras uno no entiende el valor que tiene una persona uno prefiere las cosas uno prefiere las cosas hermano porque las cosas nos traen confort nos traen comodidades y las personas a veces nos traen nos quitan las comodidades pero es digno pero es glorioso hermano hay agua hermanos amados es hermoso el ministerio en el salmo vaya conmigo al salmo 126 verso 5 y 6 por favor y el viernes el señor decía por nuestro hermano nosotros ya somos más de 21 arriba verdad decía hermano mira estuvo dice y dice no sé como dos o tres veces nosotros ya somos más de 21 arriba dijo y nosotros ya somos más de 21 arriba dijo tenemos 22 hermano gloria a Dios hermano gloria a Dios por sus vidas no ha sido fácil pero vale la pena salmo ciento que le dije 26 el verso 5 y 6 mire como es el ministerio hermanos amados para que usted se anime los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas con que se siembra hermano con que se riega una semilla con agua pero para que una vida espiritual mente nazca estas son las que riegan eso no es el agua física son las lágrimas delante de dios eso es lo que hace que alguien nazca irán andando y llorando llorando bendito sea dios usted sabe tal vez o no se si sepa pero es muy probable que alguien haya llorado antes para que usted naciera alguien habrá llorado porque así es como se da luz así es como crece mi hermano amado dice que los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán entonces en el ministerio hay dolor si pero al final cuando veas la obra terminada cuando veas la obra de jesús en una vida te vas a maravillar eso es la palabra maravillar lo que el señor nos dio por la profecía y hoy por la mañana hablamos con los hermanos tenemos que ver a la iglesia con los ojos que dios ve la iglesia dios ve a la iglesia el padre dios ve a la iglesia perfecta porque la ve perfecta por la sangre de jesús cuando la sangre de jesús es rociada no hay pecado hermano amado sobre nosotros y dios nos ve perfectos pero eso es necesario que lo entendamos hermano porque si no lo entendemos empezamos a ver con los ojos naturales y no vemos la gloria de dios en las vidas pero toda vida que está salva tiene gloria la gloria de dios está ahí así que tenemos que ver a la iglesia como jesús las ve por ejemplo dice que las ve jesús como flores hermano flores y que el señor venía y tocaba a cada una y la olía hermanos así tenemos que ver a la iglesia esa es la mentalidad que todos debemos de tener hermano dios no ve nuestro exterior dios ve la sangre de jesús y si hay sangre sobre nosotros no hay pecado hermano amado y eres una persona preciosa no son los rasgos físicos lo que hace preciosa una vida es la pureza de la sangre hermano eso es lo que hace hermosa una persona se ve gloriosa y el señor viene es maravilloso hermanos el espíritu nos estaba hablando allá y nos habla aquí agarra y el señor viene y la huele a cada flor él es dios hermano bendito sea jesús hermanos tenemos un dios verdaderamente que nos ama la sangre de jesús hermano bendita sea sabes el valor que tenemos por la sangre nada de este mundo nos puede comprar hermano no hay nada que pueda comprarnos sólo la sangre de jesús oh hermano eso vale el oro todo el oro del mundo no puede comprar un gramo de sangre de jesús ninguna creación puede comprar la santidad sólo la sangre de jesús hermano cuando nos ve cubiertos con la sangre hermanos míos nos ve blancos como la nieve más que la blanca lana hermanos amados bendito sea dios bendito sea jesús bendito el espíritu hermano amado somos algo especial no por nosotros no digo de nosotros pero lo que nos toma y lo que nos ha dado valor si es especial porque crees que el diablo pelea tanto porque crees que hay guerra porque el diablo cuando se le quitan esas vidas se transforman a la imagen de dios y después el señor usa esas mismas personas para destruir al diablo en el verso 6 del salmo 126 dice que el que lleva la semilla irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla andando y llorando mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas hermanos amados mire como dios cumple promesas la congregación en ese tiempo éramos como cuatro o cinco personas yo tenía el aparato aquí que ponía el cd y lo apagaba yo era el del alabanza hermano y hermano empezamos a alabar al señor porque la presencia de dios está cuando dos o tres se reúnen en su nombre no importa si es esa forma de no es como digo no es la 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 forma de alabar es cuando dos se reúnen en su nombre él está en medio hermano amado yo ponía el cd y empezamos a cantar a bendecir al señor y su presencia se sentía hermano teníamos profecía hermano amado hermano si nos hablaba jesús ahí y y recuerdo hermano amado que que estábamos ahí durante la la como se llama la alabanza la adoración y hermano y Dios me abrió mis ojos y el señor sabe que le estoy diciendo la verdad Dios me mostró este lugar hermano lo vi vi a ustedes que yo no sabía quiénes eran ustedes yo los vi hermano y les conté a la congregación el señor me mostró más allá y yo mi persona eran servidores estaban sentados y yo estaba diciéndoles hermano vamos a hacer esto y esto y esto se los dije hay promesas que Dios va completando para darnos fuerza hermano hay otras que vienen y hay otras que van a venir pero una cosa si es cierta nosotros lloramos y te voy a contar dos cosas una de ellas estábamos ya ya habíamos crecido la congregación éramos como siete ocho sentíamos que ya estábamos plenos hermano si y entonces que pasó nos conseguimos el clubhouse de los apartamentos y nos los prestaron hermano llevamos nuestras bocinas esas grandes de arriba estábamos soñando soñando hermano es que con Dios se vale soñar yo creo que Dios se ha de reír mira este loquito que anda haciendo hermanos y en la mañana llegaba y cargaba las bocinas y las ponía y allá de tempranito esa cosa hermano antes que la congregación llegara eso tenía que estar puesto hermano y llegaban los hermanos que cantaban ya estaban todos listos y empezábamos como siete o ocho personas era un domingo el hermano empieza la alabanza y la palabra y viene la profecía y dice vas a ver lo que nunca has visto adentro de uno uno piensa verdad y uno se ríe pues yo me reí como Abraham cuando Dios le dijo vas a tener un hijo 99 years dijo jajaja por dentro dijo porque te reíste yo me reí vas a ver algo que nunca has visto que es lo que no he visto y no lo recibí humildemente el martes se acuerda que iba a evangelizar y llevaba volantes hermano amado y ese día hablé con unas gentes yo estaba feliz porque habían aceptado y estaban como como pajaritos y estaban recibiendo yo estaba feliz después supe por qué entonces me agarra el volante no era para él había una persona ahí que estaba endemoniada pero en ese momento no estaba pero tampoco me dijo cómo estaba esa persona sino también yo no regreso hermano y entonces le dejé el volante al día siguiente habla por la mañana esa persona le pregunta a mi esposa si ella está el pastor pues yo no me creía ni pastor hermano la verdad como a las cinco de la tarde mi esposa me dice ah qué pasó dijo como a las ocho de la mañana alguien te habló le dije yo estaba ansioso por recibir una llamada hermano yo necesitaba recibir que algo estaba pasando y cuando ella me dijo aunque sea tarde me puso contento y yo fui hermano uy y hermano y me acuerdo que le dije tráelo yo era todo un gigante espiritual ay Jesús ay 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 me acuerdo de esas cosas era miércoles o martes íbamos a tener nuestro estudio y pues se canceló el estudio hermano metieron a esa persona venía con dos ahí al lado uno venía hinchado dije wow hermano yo estaba asustado le dije ¿qué hacemos? pues la alabanza y ok hermano teníamos el daycare en ese tiempo y hermano le me aseguré los vecinos le subí todo el volumen a la alabanza y empezamos a orar en el nombre de Jesús hermano híjole hermano y no se va y yo quiero que se vaya si no se va el demonio que se vaya el hombre con todo el demonio no se fue y hermano como a las 11 o 12 de la noche pastor es que se me están saliendo por la boca y también por mis oídos y por mi nariz lo que nunca has visto dijo el Señor hermano no me dejaba dormir después desde ese día hasta el sábado hermano no me dejaba dormir porque él decía hermano cuando usted ora por mí se alejan de mí y descanso dijo pero cuando usted deja de orar ellos se vienen contra de mí y dice que los demonios le decían no le hables al pastor porque Dios lo oye eso me dijo el hombre hermano que los demonios le decían no le hables al pastor porque Dios lo oye y el hombre hermano cada hora me hablaba en la noche no me dejaba dormir yo ya estaba también también me pasaban cositas de nervios hermano el viernes ya estaba ya estaba un poco en shock y le dije mañana a las pero hablé con un hombre con un hermano que yo conocí que en ese tiempo parecía que él era poderoso y pues yo necesitaba a alguien y entonces le hablo y le dije hermano hay una persona así 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 dijo hermano oremos porque donde dos se ponen de acuerdo lo que piden le será hecho el hermano espérame lo voy a llevar a tu casa hermano quería usar el teléfono el tremendo así hasta yo soy valiente hermano al día siguiente le dije al hombre a las seis te voy a ir a llamar te voy a ir a traer ok pero yo adentro decía ojalá que no me ojalá que no me abra el primer toquillo y así yo me voy hermano y le hago así a la puerta a las seis de la mañana le toco a la puerta y la puerta así hermano yo deseando que no me abriera para irme y ahora hermano le digo siéntate allá atrás porque tenés que llevar a la escuela y Jenny sabía el asunto y entonces se sentó a Jenny aquí a la derecha la tenía que pasar dejando a la escuela a la high school y de ahí me fui con el hombre hermano llego a su casa del hombre oh pero antes cuando íbamos en el camino Jenny va me cubro con la sangre de Jesús me cubro con la sangre de Jesús porque ya sentía que le podía la mano en el cuello hermano ay hermano eso era tremendo y después cuando dejé a Jenny hermano no sé si estudió porque se pensó que iba a pasar dijo pensaba que me iba a estrangular hermano llegamos y le dije aquí estamos hermano y la verdad yo pensé que nos iba a pasar a su sala hermano pero me pareció sabio después de todo nos llevó a su garage hermano allá dijo ok donde quieras pero que estemos juntos hermano y empezamos a orar hermano y parecía que se había ido ay dije señor gracias bendito sea Dios pues hermano muchas gracias Dios te bendiga ya vámonos hermano no caminamos ni en la milla se me estaba saliendo por la boca ay hermano y que lo regaño de tan desesperado que estaba yo dijo ya y el hombre se acuerda totalmente porque estaba estaba acuerdo de los dos mundos del físico y también del mundo espiritual él estaba y estaba acuerdo hermano pero completamente pero eso ya me asustaba eso fue el viernes hermano me lo llevé otra vez y oré y ya ya no sabía amanece el viernes para el sábado en la noche me despierta y ahí estamos yo ya estoy ahora sí ya desesperadón no sé como a las seis de la tarde del sábado ese día fue cuando nos trajeron y así venía el muchacho así hinchado hermano dije ya se lo habrá sonado este hombre hermano y qué pasó lo pasamos a la sala mi esposa y yo había unas personas ahí le dije no 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 váyanse de aquí nos quedamos ella y yo y las personas acompañantes del hombre hermano como ya estaba desesperado mira como dios nos deja llegar hasta el final cuando ya tu carácter está agotado hermano y levanté mi mano así dije padre en el nombre de jesús esta es la última vez que oro por este hombre y no vuelvo a hacerlo hermano hermano y levanté mi mano y en el nombre así ya molesto hermano en el nombre de jesús te reprende te sales de esta vida hermano se empezó a retorcer como una culebra en la silla y hermano a retorcerse quererse quitar sus ropas hermano pero como ya estaba el espíritu tan tan ya como encendido en uno hermano fue una cosa hermosa pero no sabía tampoco no era consciente que eso estaba pasando yo no era consciente de eso oramos le dije llévenselo y ya no me lo traigan cuando lo estábamos reprendiendo hermano se retorcía así y agarraba como que eran como coronas como que tenía algo como círculos en sus manos y lo hacía así y se volteó hacia mi esposa así que quería se la quería poner te reprenden el nombre de jesús y se retorció y se volteó a sus compañeros y a ellos si se las ponía hermano los demonios hermano queriendo vidas queriendo controlar vidas hermano se fue ese día ya no me llamó en la noche y dije gracias a Dios yo dije ya está en el manicomio no me llamó en la noche del sábado no me llamó el domingo en la mañana dije ay señor gracias la verdad yo no pensé que había sido liberado como a las seis de la tarde del domingo rindo ay digo hermano me acabo de despertar desde ayer hermano tenía ocho días el hombre no había dormido ocho días sin dormir y desde ese rato que se oró hasta veinticuatro horas despertó viste se siembra con lágrimas con dolor y después viene el gozo ven ven ahora si ven ahora si ven ven ¿quieres que te vaya a traer? ahí voy y ahí voy fui ven 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 ¿qué quieres? ¿qué quieres? una sopita y mi esposa le hizo una sopita como un bebé hermano estábamos felices estábamos contentísimos porque había nacido una vida el ministerio es hermoso pero cuesta pero es hermoso porque Dios opera hermano Dios hace esas obras el último que le quiero contar en otra ocasión era un domingo también y había una a un niño se le estaba haciendo su cumpleaños y hubo varias personas invitadas y me acuerdo de ese mensaje porque por lo que pasó le dije si usted necesita Jesús a la una de la mañana usted solo clame a Jesús Jesús está disponible si lo necesita a las cuatro de la mañana Jesús está disponible a la hora que lo necesite Jesús está disponible pero no pensé que Jesús usa personas y que usaba gente a las ocho a las doce a la una tres de la mañana yo pensé que ellos iban a clamar a Jesús eso es lo que yo estaba diciendo hermano como a la una de la mañana domingo termina la una de la mañana a veces yo me levantaba y corría a la puerta porque yo pensaba que era el timbre de la puerta porque teníamos de Iker y resulta que no era la puerta era el teléfono a veces corría el teléfono y era la puerta hermano que andaba loco esa vez fue el teléfono y contesto y me dice puede venir era la una de la mañana está lloviendo y en mi mente tengo tantos pensamientos que allá afuera hay tanta gente mala que solo están cazando a alguien que pase para quitarle la vida esos son los pensares que tengo en mi mente mire el valiente hermano casi treinta y pico de años está en su plenitud hermano bien valoroso le digo a mi esposa vamos ay hermano amado y me dice ve tú de aquí oro por ti dije no 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 me voy a quedar un poquito a ver si no me vuelven a llamar ojalá que no me vuelvan a llamar y me quedo como media hora ay jesucristo híjole dijo ojalá que les contesté otra vez hermano le digo si, si, si por ahí voy ándale vamos dijo no porque como tenemos que despertar a Jenny yo oro por ti hermano me daba vergüenza decirle que yo tenía miedo a quien no había nadie eran puros pensamientos en mi hermano el miedo es eso solo pensamientos en la mente nuestra no había ningún hombre pensamientos pues con temblor y toda la cosa me tuve que ir hermano y llego allá entro y hablo con las personas y me la persona estaba temblando y me platica la situación él tiene miedo yo también tengo miedo yo tengo miedo de los de los enemigos que hay afuera que no existen solo están en mi mente pero él se hizo un acto que le causa el miedo eso fue real el mío solo es en la mente y platico con él para tratar de y orar y aconsejar las cosas hermano y luego de eso cuando me tardé horas cuando ya empecé a oír que había ruidos allá afuera que la gente empezó a pasar tuve valor dije ya ahora sí soy valiente me pongo de pie y le dije ya me voy la persona estaba en su cama pequeña cuando yo me pongo de pie hermano el hombre salta como una rana de estando de es es aprenda esto los humanos no pueden hacer eso los demonios si pueden los demonios si hacen cosas que los humanos no pueden no es posible que una persona que está allá en su cama salte como rana hermano y me agarra con sus dos brazos en el cuello y sus piernas me las pone aquí cuando estaba pero pegado ni me dio tiempo de reaccionar yo me quedé así ni sabía qué hacer así estuve no sé un minuto dos minutos no sé hermano sencillamente no sé se quedó pegado un rato no sé cuánto puede ser un minuto o dos no sé después que estuvo pegado en mí se despega de mí se pone su cama cayó roncando hermano completamente sin demonio el demonio ahora estaba en mí ese día hermanos yo sentía tanto odio por quien fue mi pastor que quería verlo ahí y quería azotarlo en la pared donde está ahora que se hace ahora que se hace en esto no sé qué hacer tengo mucho miedo hermano no podía ni salir a tener la basura ni ni olía ni siquiera atrás del parqueo no podía ir era un demonio de miedo hermano pero me hizo mal mucho mal como se me quitó pasaron días dije cuando estaba así no me importa el ministerio no me importa nada ya me voy a México me voy me voy ya no quiero nada de esto estoy desesperado hermano estaba en una angustia nadie me podía ayudar mi esposa iba a ir por allá por California y yo no me iba a ir por la iglesia no me importa la iglesia saca un boleto yo me voy con usted y me fui hermano el demonio me hizo me hizo pedazos era de veras no podía ir ni de día hermano cuando manejaba en mi mente yo no paraba en los estopos porque yo pensaba que cualquier carro que se pusiera al lado mío me iba a disparar en la cabeza y eso me asustaba era completamente un hermano era algo 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 descontrolado hasta que el espíritu me empezó a enseñar y me empezó a decir cúbrete con la sangre de Jesús ahí fue cuando aprendí cúbrete con la sangre de Jesús cada vez que venga cúbrete con la sangre de Jesús y otras veces me decía cuando venga ese pensamiento di santidad a Jehová hermano oía el espíritu que me decía eso y cada vez que venía ese pensamiento y veía esa situación que me venía eso santidad a Jehová pasaron semanas hermano nunca supe cómo fue se fue esa inmundicia nunca sentí no supe cuándo fue ni supe cuánto tiempo estuvo así esto es el ministerio para que usted esté sentado aquí tiene que haber batallas tiene que haber guerra hermano para que usted tenga la paz con Dios para que tenga la comodidad y la libertad en su familia tiene que haber guerra antes si no hay guerra no hay libertad no hay libertad sin guerra hermanos amados por eso saltamos por eso gritamos por eso bendecimos a Dios porque necesitamos ganar la victoria hermano amado el señor dice que cuando nosotros alabamos a Dios se despierta su poder y sale como hombre de guerra y destruye nuestros enemigos hermano por eso es que tenemos que alabar tenemos que bendecir hermano porque necesitamos liberación si lo que despierta el poder de Dios hermano amado es la alabanza donde participa tu mente tu corazón tus actos todo tu ser David cuando danzó hermano la mujer lo criticó estás loco no estoy loco dijo lo hago por aquel que me sacó de allá mira desde allá atrás desde allá abajo yo me acuerdo cuando era nada allá estaba y de allá me agarró él por eso era Danzo por eso Danzo dijo y sabes porque Danzo más dijo porque tu padre le dijo él nunca alabó a Dios y por eso y por eso Dios lo removió y me escogió a mí porque yo le pago a Dios lo que es de Dios yo lo alabo y lo bendigo a mí no me da vergüenza gritar no me da vergüenza saltar porque hermano amado porque él nos compró ella hizo la obra te podrías avergonzar de alguien que hermano te hace tanto bien porque avergonzarse si nos ha hecho tanto bien hermano amado así es nosotros no podemos avergonzarnos de Dios hermano a Jesús maravilloso ese es el Señor tenemos que alabar hermano nos da vergüenza alabar al que nos salvó al que nos libre de los demonios al que nos pone el plato de comida delante de nosotros al que quita la enfermedad de nosotros al que abre el camino hermano por qué tener la orgüenza de darle la gloria en el Padre Nuestro y con esto termino dijo esto Padre líbranos de la tentación hermanos amados que harías si no te librara la tentación Dios nos libra líbranos de la tentación Señor porque tuyo es el reino ¿de quién es el reino hermano? de Jesús no de nosotros tuyo es el reino por los siglos de los siglos no es por un rato es para siempre el reino no es de nosotros el reino es de Jesús y eres el rey y sabes hermano nosotros tenemos que alabarlo y bendecirlo y darle gloria no te avergüences de alabarlo él no se avergüenza de ti hermano él no se avergüenzó de ti cuando estábamos en el polvo es que me da vergüenza por ti no te amo aunque estás en tus sandres dijo te amo ese es Dios hermano amado vale la pena amarlo y vale la pena servirlo aunque lloremos aunque lloremos llorar hermanos amados no es cobardía llorar es reconocer tu incapacidad pero eso es glorioso cuando lo hace delante de Dios señor yo no puedo pero yo sé que usted es poderoso esto que no puedo usted lo puede hacer hermanos amados hoy cumplimos 22 años de aquí en adelante las cosas van a cambiar hermanos la iglesia va a ser santificada las vidas van a ser llenas del espíritu el poder de Dios va a fluir como nunca lo hemos visto la gloria de Dios va a resplandecer como nunca nosotros lo hemos visto ¿sabes por qué ha tardado tantos años? porque esto tiene valor hermano amado cuando las cosas no las dan fácil las despreciamos pero cuando te cuestan entonces las cosas se aprecian pero se aprecian de todo el ser hermano amado viene el poder del señor el señor me dijo purifiquen su vocabulario el señor me mostró una mujer en una agua estaba cayó dentro del agua parecía que había convulsionado la mujer en el agua y cayó ahí y se quedó ahí pero el agua era preciosa el agua era limpia cuando yo la vi me acerqué y la levanto y cuando la levanto espero se para estaba viva y empiezo a ver que le empiezan a salir desde dentro hormigas de diferentes tipos de hormigas de su interior por su boca yo me asusto me asusto hermano y ella no se da cuenta que tiene eso y la agacho y le empiezo a echar agua para quitarle las hormigas hermanos usted quiere la gloria de Dios usted podría corregir su vocabulario a cambio de la gloria de Dios podría depurar su vocabulario para que Dios muestre su gloria eso es lo que Dios está esperando vi como esa mujer se levantó y tenía una niña pero mira era inteligente la niña la quitó del peligro y la puso allá afuerita cuando ella se levantó agarró a su niña y la empezó a atender hermanos sus promesas sus familiares primero usted tiene que purificarse aquí en su corazón no palabras sucias recuerde que Dios ve los pensamientos y también las palabras no piense mal de la gente Dios mira lo que estamos pensando no hable mal se está alejando de la gloria el Señor hermanos míos su presencia ya está aquí usted tiene que entender estamos entrando a otro nivel Eclesiastes todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora hace años el Señor me mostró que para que el ministerio con nosotros suba tenía que haber quitado antes al que estaba funcionando anterior a nosotros y vi como ese ministerio llegó a donde yo estaba y estábamos los hermanos que servíamos todos estábamos tirados hermano el más parado era yo y estaba mi cuerpo totalmente en el piso solo mi codo en el en el piso era la parte más alta de mí que estaba levantada todos los demás hermanos completamente en el piso porque no hemos podido levantar no vemos otros ministerios que empiezan y pum rapidito porque a nosotros no porque Dios tiene tiempos vi como ese hombre traía su carrito jalando y traía sus cosas y me dijo solo vengo a despedirme yo no me pude parar solo le extendí la mano y le dije no te preocupes todo va a estar bien hermanos míos ahí en ese momento fue la cuando se paró el primer hermano después que me paré yo se paró otro hermano ese tiempo es hoy la iglesia se va a levantar los ministerios se van a levantar porque el Señor lo está haciendo hermanos póngase en el espíritu si hay cosas que no entienden no las razone mucho solo camine lo entenderá más allá el Señor le mostró a nuestro hermano José anoche hermano yo sé que ya tengo un poquito de tiempo tomado pero diles por favor porque quiero que sepa hermano que estamos entrando otro tiempo anoche el Señor me mostró un sueño donde yo iba a la casa de la hermana Abraham iba a ir a trabajar a su casa pero me paré enfrente y vi que donde tiene la reja atrás para entrar a la yarda ya no había fence ya la habían quitado porque tenía como entrada hasta el fondo como para meter un trailer y ese trailer después lo veía donde pone su troca negra vi que estaba parqueado un trailer pero no era cerrado era de una flatbed y el hermano salía con una caja grandota como las bocinas y las empezaba a poner en el trailer y me decía hermano es el tiempo de moverme es el tiempo de movernos ya pero empezaba a poner cosas en un trailer grande eso es lo que me mostró hermano póngase de pie no no no